El curso de milagros que ya llevo enseñando el curso de milagros durante 15 años y que quizás casi nunca o nunca he leído nada sobre el curso de milagros, ningún libro y he tenido el privilegio de enseñar a los maestros y siempre he querido que sea como Jesús quiere que sea Nunca he querido que se malinterpretara o que se malentendiera el curso de milagros Él dice en el manual del maestro, en el libro dice que los maestros de Dios no son perfectos o si no, no estarían aquí Pero enseñan perfección una y otra vez de muchas maneras hasta que lo aprenden Yo he empleado desde marzo del 2018 hasta ahora mismo Ayudando a traducir y a corregir el curso de milagros en alemán So, cogiendo cada frase en inglés, entendiéndola Y de mi mejor manera, traducirlo Muchas de estas oraciones ahora son mis amigas Y como se supone que debe ser Es la experiencia Y el tema que más me interesa a mí es el que estoy ofreciendo hoy Y es la santidad Tuve una oportunidad de enseñar esto en mayo En los Estados Unidos Y había muchas bendiciones enseñando esto Ahora mismo una oración viene a mi mente Aquellos que han liberado el cuerpo ya no tienen nada que temer Y siempre tenemos que elegir si queremos mirar o al cuerpo O a la santidad El cuerpo solamente puede ser visto a través de los juicios El cuerpo de su mejor manera es neutral Pero la santidad es completamente positiva Es la perfección Es la perfección que Dios creó Eso no se puede ver en un cuerpo Eso no se puede ver en un cuerpo Pero puede ser reflejado por una mente El cuerpo es lo que el Hijo de Dios se identifica con Porque cree que es culpable Para ver a un hermano o una hermana como un cuerpo Significa ponerle en un estado de culpabilidad Donde está porque piensa que está separado Para liberar a tu hermano de la culpabilidad Y para ver la santidad en vez de ello En vez de la culpa Significa que ya no puedes temer nunca más Y tu mente retorna o vuelve a donde fue creada Solamente hay dos propósitos que puedes tener en este mundo Yo te doy el curso de milagros Uno es el pecado y otro es la santidad No nos gusta la palabra pecado, ¿verdad? Es como una clase de... ¡Qué asco! Pero la manera en que se define es el amor menos menos Se está comportando sin amor Claro, nadie que no tenga amor se puede comportar de una manera amorosa No puede ni siquiera pensar de una manera amorosa Y alguien que se siente separado Se siente separado del amor Porque eso es lo que Dios es So alguien que está separado de Dios y de sus hermanos Solamente puede ser... Sentir falta de amor Sentir falta de amor Cuando estamos en un estado de no sentir amor Estamos en un estado de miedo Tememos a nuestros hermanos y tememos a Dios Y más que hacemos eso, más que atacamos Usamos el cuerpo para atacarnos Y el cuerpo enferma Así que tenemos estos dos propósitos Dos direcciones Irnos, alejarnos del amor O acercarnos al amor Acercarnos a la santidad Que es todo completo y acompasado hacia el amor Todo abarcador Todo abarcador O estar sin amor y temer el mundo Temer Dicho de otra manera La marca de la complexión es la santidad Así que mientras más separado estés Esta marca no se puede ver La marca de la complexión es la santidad La complexión está completa Que incluye todo La complexión que lo incluye todo Es como Dios es Dios es en un sentido literal Todo de todo Todo incluido Está todo incluido Vamos, es que esto es genial Perdonamos y entonces empezamos a dejar de hacer excepciones Porque mientras tengamos la culpa y la proyectemos fuera No podemos hacer otra cosa nada más que excepciones Porque necesitamos poner nuestra culpa fuera y entonces Y queremos entonces deshacernos de esa persona Es la idea de escaparnos ¿Conocéis la expresión de escaparse? Chivo expiatorio Ah, chivo expiatorio ¿Conocéis la expresión de chivo expiatorio? Es parte del judaísmo Tienen como trescientas y pico de reglas Que se supone que tienen que vivir así Imagínate vivir bajo seiscientas y pico de reglas Y que estas reglas son de Dios Es que nadie puede hacer eso Así que por alguna razón Uno de los profetas tuvo esta idea Y ponemos toda nuestra culpa en esta persona Y le mandamos a que se vaya al desierto Eso es lo que es la proyección No funciona Entonces, perdonamos para que podamos dejar de usar a otras personas como chivos expiatorios Y cuando nuestro perdón es completo Estaremos en este sitio donde todos estaremos incluidos Donde todo estará incluido Donde todo el mundo es bienvenido Donde todo el mundo es tan bienvenido como nosotros lo somos para nuestro Padre Y lo que pasa básicamente es que empezamos a reflejar el amor de nuestro Padre En este mundo En este mundo Como es necesitado El mundo necesita tanto ver esta luz Pero tu espejo necesita ser totalmente claro Como cuando perdonamos Y también necesitamos dejar de ir a nuestros ídolos Así que hacemos nuestros espejos muy limpios Así que la luz de Dios brilla en nosotros todo el tiempo Y podemos reflejar eso afuera en el mundo El curso dice Enseñamos el reino al reino Así que la santidad está recluida Hasta que todo lo que tenemos Toda la mierda que tenemos dentro salga Imagínate esto Este papel siendo la mente que Dios creó Pero lo único La única diferencia es que sería ilimitada Aquí es limitada Pero eso sería ilimitado Y sería tan brillante Que no podrías ni siquiera mirar Y entonces tenemos estas percepciones falsas Erróneas Tenemos estos pensamientos que Dios no tendría Y empezamos a pensar en estas ideas En nuestra mente que Dios no pensaría Y tenemos estas ideas emocionales en nuestras mentes Que esconden nuestra luz ¿Está todavía ahí? ¿Está todavía ahí? Pregunta Sí, está Y cada vez que vamos a un hermano Y vemos que esta luz está en él Está todavía en él Automáticamente vamos a ese espacio Dentro de nosotros mismos El curso dice La santidad de tu hermano Está sacramentada y Benedicta en ti En la iglesia católica tenemos los sacramentos Como por ejemplo partir el pan Bebiendo la sangre de Dios Que es lo que hace el cura en la iglesia El bautismo El curso de milagros dice La santidad de tu hermano Es nuestro sacramento Creo que es la única vez que el curso utiliza esta palabra Y la benedictina significa que Viendo el sacramento en los ojos de tu hermano Es la mayor bendición que puedes recibir Una semana antes de venir aquí Estaba paseando Y estaba pensando en la santidad de los árboles Estaba caminando en un suelo santo Y estaba respirando a Dios Y estaba en un estado de santidad Que es que podía respirarlo Podía ver todas las relaciones que había en la naturaleza El ser uno viene con la santidad El ser pertenecer a uno Es en la mente santa que nosotros somos uno Que nosotros somos uno Mi mente es muy santa Mi mente es muy santa Mi mente es muy santa Y solamente hay una mente Realmente solamente una mente ahí fuera La realidad es la eterna Es todo aquello eterno que Dios creó Y es eterno porque es totalmente verdad Totalmente cierto Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo también es La mayor perfección que podemos imaginar Y más allá Ahí es donde somos uno La fe cree en la visión La fe cree en la visión Es lo que significa ¿Puedes repitar? La fe en las creencias y la visión Es lo que significa Son los medios a través de los que se logra la santidad Quiere decir El no creer No creer Se define como no creer en las ilusiones Así que creer Es tomar la verdad Tener fe en ella Y querer experimentarla Y verla Ahora vamos a hacer eso ¿Estáis preparados? ¿Cuál es el tiempo? Voy a explicar lo que vamos a hacer Y después lo vamos a hacer Por lo menos estáis muy invitados a hacerlo Cuando enseño Muy frecuentemente El Espíritu Santo me da caminos Me da maneras En que yo puedo ayudar a la gente A llevarlos allí Y le gusta enseñar Y le gusta enseñar A través de los opuestos Le gusta enseñar con los opuestos Claro, quiere decir Que por un lado vemos una cosa Por otro lado vemos la otra Y así vemos la diferencia Porque muchas veces tenemos las cosas tan mezcladas Que no podemos ver las diferencias Lo voy a explicar primero Lo voy a explicar primero Y estás invitado a tener una experiencia profunda Vamos a estar en grupos de tres Vamos a dividir el espacio en diferentes espacios Y aquí habrá un grupo Así que lo que quiero decir es que las sillas que están allí Necesitan venirse aquí más cerca La parte una es Todas las sillas Que están en aquella parte de la habitación Vendrán aquí Un momentito Dejadme que termine Y entonces haremos grupos de tres En el grupo de tres una persona estará aquí La otra persona estará allí Y otra persona estará más para allá Así que tenemos uno, dos y tres ¿Lo veis más o menos? ¿Todo el mundo tiene un grupo de tres? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo tiene un grupo de tres? Eso es perfecto ¿Todo el mundo está perdido? ¿Todo el mundo está perdido? ¿Todo el mundo está perdido? ¿Quién está perdido? ¿Quién está perdido? ¿Quién necesita alguien? Ok As soon as we... I put my botito here Ok There's one person missing here Hay una persona que falta aquí ¿Aquí tenéis a alguien que le falta? Aquí Bien Lo hicisteis, muy bien Esta fila va a hacer el ejercicio primero Todo el mundo va a tener una oportunidad Vais a cambiar los roles Lo que tú vas a hacer primero Vas a mirar a esta persona que tienes enfrente, a esta preciosidad Y la vas a ver como un cuerpo Todavía no, todavía no Espera cuando yo lo diga Pim, pim, pim Escucha cuidadosamente Vas a preguntarle al Espíritu Santo una pregunta En la posición en la que tú estás La pregunta ahí Y luego aquí La misma pregunta Y luego la misma pregunta ahí Y luego la misma pregunta ahí Y la misma pregunta ahí La pregunta que le vas a hacer es Por favor Espíritu Santo Dame la pregunta ¿Qué idea está manteniendo mi visión del cuerpo? ¿Qué idea está manteniendo mi visión del cuerpo? ¿Entendéis la pregunta? ¿Entendéis la pregunta? ¿Qué idea está manteniendo mi visión del cuerpo? Podría ser una idea de que Claro, estoy consiguiendo algo de mi cuerpo O es que lo que pasa es que no me gusta mi cuerpo O es que mi cuerpo es muy especial O yo soy el cuerpo Lo que quiera que venga a tu mente Y tú quieres preguntar qué es Y cualquier idea que el Espíritu Santo te dé Tú la tomas Y entonces Se la entregas al Espíritu Santo Te entrego este pensamiento a ti Sí ¿Puedes considerar el cuerpo que vemos como nuestro cuerpo? No 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 Oh, yo soy preciosa. Yo soy muy guapa. Y entonces estoy pensando en un cuerpo y yo le entrego esta idea al Espíritu Santo. Por favor, deshaz esto. Yo quiero ver la santidad. Doy un paso y pregunto la misma otra vez. ¿Qué idea me está haciendo que yo tenga la visión de un cuerpo? Se lo entrego al Espíritu Santo. Hasta que ya deje de venirte nada en la mente. Oh, gracias por ayudarme. Y ahora viene la parte dos. Yo quiero ver la santidad aquí. Yo intencionadamente. Yo voy a preguntar qué es la visión. Yo he sido preguntada cuál es la visión. ¿Qué es la visión? En mi experiencia es algo, es una energía en la que yo veo mucha luz o algo alrededor. Pero viene mucho más claro si yo me enfoco en la santidad de la persona. Me viene mucho más claro cuál es el concepto. Voy a tener mis ojos abiertos. En los ejercicios del curso de milagros. En el curso de milagros dicen unas lecciones. Voy a mantener mis ojos abiertos porque es que esto se trata de ver. Así que voy a tener todavía una percepción de este cuerpo. Pero yo estoy tocando qué es más que eso. Yo quiero ver al Cristo aquí. Y sé que está ahí. La fe, la creencia, la visión. Yo sé que está ahí. El curso dice que está ahí. Así que voy a dar pasos hacia eso. Si te ayuda, puedes preguntarle a Jesús. Jesús, ¿qué ves tú aquí? Si no tienes esa relación tan íntima con Jesús, tan cercana, pues puedes pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú ves aquí? Y simplemente enfocándote en eso, el Espíritu Santo te va a mostrar algo, seguro. ¿Preguntas? Te va a tomar un tiempo. No te creas que esto va a ser rapidito y vas a decir ta-ta-ta, así de prisa. No, esto va a tomar tiempo. Deja que sea real, deja que sea una experiencia verdadera. No te vayas hasta que no la tengas. Es una belleza que es inexpresable. No todo el mundo tiene... No todo el mundo tiene esta sacristía, esta visión. También. En esta posición, mira a ver lo que significa ser un cuerpo. Y allí mira cuando alguien realmente quiere conectar con tu santidad. Entonces, cuando John, por ejemplo, en este ejemplo, ha venido ya hasta aquí, John estará ahí donde estoy, donde está ahí, y ella irá aquí y la otra se moverá hacia el otro lado. Así que todo el mundo va a tener la oportunidad de estar en las tres posiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, es que está explicando en alemán. Voy a poner alguna música. Esto no se trata de hablar, esto solo se trata de que tengáis contacto visual. Tanto como podáis. Pienso que me gustaría ya abrir la segunda parte. Para compartir y si hay preguntas. Que no sea yo todo el tiempo enseñando. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo o compartir algo? Sí, por favor. Adelante. Yo ahora siento que tengo que entregar al Espíritu Santo. I feel now I have to give to the Holy Spirit. El enfado, entre comillas. Mi angio en quotas. En quotas. En quotas. En quotas. Porque no he podido ver el aviso de Cristo. Porque no he podido ver la visión de Cristo en mi hermana o hermana. Y hay algo dentro de mí que está mal. Has hecho mucho progreso hoy. Hay una parte de mí que está como enfadada. Hay una parte de mí que está como enfadada. Como una vez más y no te han dado un regalo. Una vez más, no tengo el regalo. Y estoy como enfadada. Y estoy como enfadada. Cuando nos golpeamos, Cuando nos golpeamos a nosotros mismos o nos atacamos a nosotros mismos, ¿Las cosas van mejor acaso? Tienes las expectativas muy altas. Lo que yo he visto que ha pasado hoy Es que tu luz ha empezado a ser mucho más grande. La manera de trabajar en un camino espiritual Es estar agradecido por cada cosa que recibimos Y quitar todo lo demás. Es una entrega de defensas, de miedo. Y he pedido realmente poder ver desde una... Wait, give her a chance to translate, please. Today, I gave all my... De las defensas. I gave all my defenses. And so... I have given everything. Cuando no he podido ver, pues... Cuando no he podido ver... Cuando no he podido ver... Cuando no he podido ver... Cuando no he podido ver, estaba muy frío. ¿Sabes? Algunas veces las personas vienen a mis seminarios... ¿Sabes? Algunas veces las personas vienen a mis seminarios... Voy a dejar aquí mi ego. Y sé que eso no va a funcionar. Es solo el sentimiento de desesperación. Y al mismo tiempo es que... Yo quiero algo de verdad, de verdad, de verdad. La palabra que tenía cuando yo estaba acercándome a ti... Es no... No lo trates de hacer tan... Tanto... Tan... Con tanta energía. No lo trates de hacer tan fuerte. En el momento en que tú no trates de hacerlo... En tu caso... Va a ocurrir. ¿Puedes estar con eso? ¿Puedes estar con eso? Ya. El curso dice que nosotros sobreestimamos nuestra parte. Nosotros totalmente sobreestimamos nuestra parte en esto. Y ponemos tanta fuerza ahí... Que es que interfiere con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te está diciendo... No pongas tanta fuerza, dame una oportunidad. La espiritualidad no es algo que nosotros hacemos. Las experiencias se nos son dadas. Los regalos de Dios no es algo que nosotros hacemos. Nos son dados. Son revelados a nosotros. Es Él trabajando en nosotros. Es Él trabajando en nosotros. Es no nosotros diciéndole a él lo que tiene que hacer. Hacemos eso, ¿verdad? Le decimos lo que tiene que hacer, ¿verdad? Él te dice... Oh, querida mía. Estoy deseando hacerte tan feliz. Y muchas gracias por bajar tus defensas. Pero has guardado una. Que es el control. Muchas gracias. Y a mí meogás. Muchas gracias. Gracias.